Música Los alumnos de quinto año de la ESO número 378, Valdomero Fernández Moreno, trabajamos con el proyecto Rompiendo Esquemas. El cambio, iniciado en la institución en febrero de 2017, se mantiene en el tiempo. La primera renovación consistió en cambiar los bancos o cupíteres y reemplazarlos por mesas redondas y rectangulares de distintos tamaños. Los espacios curriculares, construcción de ciudadanía y participación y orientación en contextos laborales fueron pensados para abordarlos desde el comienzo del ciclo lectivo. En la integración curricular, en la que más de una oportunidad, ambos docentes trabajarán juntos en el aula. Reforzar el rol de los tutores. Nuevas distribuciones de los espacios áulicos. Se rompe con la estructura del viejo horario escolar, saliendo del mismo, compartiendo el espacio entre asignaturas. La idea de hacer la vida de la localidad surge en la necesidad de la población adulta y sobre todo los abuelos, que necesitan una vía actualizada y con números grandes. El trabajo consistió en visitar las casas de las autoridades, actualizamos datos, diseñamos la guía y agregamos publicidad. A partir de la ubicación en mesa, en las clases de contabilidad se hicieron más dinámicas, comentan o dialogan entre ellos a la hora de realizar un asiento, un ajuste, o a la hora de presentar algún trabajo que tienen que entregar. Y el docente es un orientador de los conocimientos que se van produciendo dentro de las mismas. Yo creo que las nuevas formas de distribución en el aula son innovadoras y más llevaderas. Los viernes, cada 15 días, los estudiantes tienen dos horas cátedras con dos profesores por aula. Brinde un producto a la comunidad que lo necesita y ofrece servicios a la propia escuela, y a la escuela primaria número 6184 en un trabajo de articulación. Genera un espacio de colaboración y trabajo en equipo, se asignan roles y funciones, se toman decisiones y se emplean mecanismos de autocontrol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!